El invierno, el tiempo y el deterioro de las paredes y techos de esta vivienda han hecho que parte de su estructura comience a ceder y empiece a caerse a pedazos. Esto ha generado peligro a quienes transitan por el sector. En esa casona pues tiene sus dueños, tengo entendido son tres personas. No hemos podido hablar con ellos porque uno de ellos no está aquí en la ciudad, que creo que es la persona que es la que tiene la mayor parte de esa esquina. Pero si hemos querido pues tratar de mirar a ver qué está pasando con esa casa, se está cayendo. Entre más días pasa pues con el agua se está deteriorando más, el techo está cayendo. Tenemos miedo pues que de pronto algún traseunto, alguna persona que esté pasando por ahí pues le vaya a caer una parte de alguna pared o del mismo techo que está cayendo. Ante esto la coordinadora de emergencias de Ocaña ha dicho que ya se entablan conversaciones para analizar y darle solución al tema. Ahorita el paso a seguir es hacer la visita pertinente, tomar las fotos y coordinar con planeación la Secretaría de Turismo para poder tomar pues cartas frente a este tema. Entre tanto se sabe que esta zona es patrimonio cultural, defendida en épocas atrás por los vigías del patrimonio, los mismos que hoy día poco o nada han dicho frente al tema o se han pronunciado. Mientras tanto se está a la espera de que se tome una pronta solución para el bienestar de la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!